Laura, en Colombia, José Carrillo. Seis cincuenta y tres minutos. Y a esta hora nos alabamos al norte de Europa, más exactamente a Noruega. Allí está nuestro compañero Enrique Salinas, con todo el reporte de las actividades, lo que viene sucediendo en el mundo. Enrique, muy buenos días. Gracias, Ismael. Muy buenos días para usted y para todos los colegas del informativo noticioso 6AM de Colmundo Radio. Sobre el COVID-19, las autoridades de salud pública en Suecia recomiendan ahora que todas las personas mayores de sesenta y cinco años tomen una cuarta dosis de la vacuna coronaria. La recomendación también se aplica a personas de entre dieciocho y sesenta y cuatro años con inmunodeficiencias de moderada a grave. Anteriormente, solo se recomendaba una cuarta dosis para mayores de ochenta años. La razón del cambio es que todavía hay una gran propagación de la infección y que el efecto de la vacuna coronaria ahora está comenzando a disminuir, dicen las autoridades. Por otro lado, sobre el tema y el medio ambiente, once mil investigadores de ciento cincuenta y tres países afirman que el mundo se dirige hacia una crisis climática que podría provocar un gran sufrimiento si no se hace nada rápidamente. El objetivo de Noruega es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un cincuenta por ciento para el dos mil treinta. Los noruegos son positivos en almacenar el CO2 en el mar. Una encuesta del Centro de Investigación de Noruega, NORSE, por sus siglas, muestra que los noruegos son positivos sobre el almacenamiento de nuestras propias emisiones, pero son más escépticos sobre la importación de las emisiones para almacenarlas bajo el lecho marino. Desacuerdo sobre informe climático, el tire y afloja entre los investigadores y los gobiernos del mundo sobre el próximo informe del panel climático de la ONU, no se completaron ayer domingo, a pesar de que el informe se presentará hoy lunes. El informe mostrará las formas en que el mundo puede proceder para mantenerse dentro de un aumento de temperaturas de 1,5 grados que se acordó en el Acuerdo de París del 2015. Varios países encabezados por India insisten en que el informe reconozca su derecho al desarrollo. La última reunión de negociaciones debería haber terminado el viernes, pero según los observadores está lejos de terminar. Las áreas del mar noruego se vuelven más ácidas, los mares noruegos se han vuelto casi un 30% más ácidos en los últimos 40 años. La razón son las emisiones de CO2 provocadas por el hombre según el nuevo informe. De igual forma, el informe muestra que las emisiones de CO2 hacen que el cambio ocurra más rápido de lo que se pensaba anteriormente, lo que puede tener consecuencias importantes para los ecosistemas marinos, escribe la Agencia Ambiental de Noruega en un comunicado de prensa. Esto sería de momento las noticias aquí importantes en Noruega. Yo soy Enrique Salinas, cordial saludo para ustedes, tengan buen día.